Un poco alta Bueno, creo que así son todas las Barbies No sé, la verdad es la primera vez que tengo una Pues tiene articulaciones en las rodillas Como pueden ver Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Después de dos o tres semanas que no hacía videos Regreso con este día de Barbie En especial de Barbie De toda la colección que estoy empezando Y pues como pueden ver He ido coleccionando en estas dos semanas Que no he subido videos Pues he ido conjuntando Prendas de la edición especial de Hello Kitty Con Barbie, que son ropa Para Barbie Con estampados de diferentes personajes de Hello Kitty Como My Melody Choco Cat, Hello Kitty, etc Y pues Aquí ya les había enseñado fotos De la Barbie Que yo quise Comprar primero Para empezar esta colección Que está totalmente articulada Y creo que con esta es con la que me voy a quedar Para hacer todos los videos de Barbie A menos que salga una edición especial O algo de colección Que me guste mucho Pero esta es la que más me gustó Que hay ahorita en el mercado Y pues como pueden ver Todos los outfits que tengo aquí Son de la especial de Hello Kitty Excepto este Este que está aquí Se los voy a enseñar Esta es una falda De marca Barbie Común Esta no es de Hello Kitty Pero la caja viene Con diseño En blanco y negro Al igual que Los de Hello Kitty Y Barbie Y pues se los voy a enseñar De uno por uno A ver cual les gusta Más de toda la colección Y al final Pues voy a hacer un pequeño Review De la muñeca Barbie La voy a sacar de la caja Para que la vean Y pues empezamos Con este outfit Que este es de Ken Como pueden ver Aquí dice Ken Ahorita todavía No tengo ningún Muñeco Ken Porque estoy esperando Encontrar el que va Con esta Barbie articulada Es un Ken articulado Que trae cabello real Como el de Barbie Que no es de plástico El cabello Entonces ese Ken Es el que quiero Para ponerle este outfit Que es una playera Con estampados de raya Unos Tenis blancos Y pues un pantalón Como de mezclilla De color azul Y también de Ken Tengo este Traje Que es como de gala O de fiesta Viene el Es el saco De color azul Un pantalón de azul marino O negro No sé qué color es Una camisa Con un moño Morado Y trae unos zapatos De vestir De color negro Y pues esto Los voy a usar Cuando consiga el Ken Que estoy buscando Esta es una De la colección De Hello Kitty Con Barbie Y esta es una De My Melody Es una blusa Estampada Con My Melody En ella Pues como pueden ver La cajita Viene aquí My Melody Choco Cat Hello Kitty Y pues son esos personajes Son los que más salen Estampados De estas prendas Y aquí tengo otro vestido Que es de Hello Kitty Que da un aspecto Como retro Trae unas gafas Y este bolso Que me encanta Y pues yo creo que Este es uno De los outfits Que más me ha gustado Hasta ahorita De esta colección Aquí tengo Atrás Ice Keeper Es la hermana Una de las hermanas De Barbie No la encontré Articulada La verdad Si lo hubiera querido Articulada Pero no la encontré Entonces compré Esta que es de Barbie Y los delfines mágicos Entonces a esta Le voy a cambiar También la ropa Para ponerle Algunos de los outfits De Hello Kitty Y esta la vamos a abrir Después Como pueden ver Aquí está otra blusa Que esta es más bien Como una pijama Bueno no sé Es que trae unos moñitos Ahí como de Pijama No sé De Hello Kitty Trae los estampados Pues esta la vamos a usar También para Barbie Esto también es uno De mis favoritos Que es una blusa Con el estampado De Choco Cat Y por acá tenemos Esta falda Que dice Hello Kitty Tiene letras Que dicen Hello Kitty La blusa Con la estampada Hello Kitty Trae este Diadema Para el cabello Con un moño Y un brazalete Como de forma De flor Que también está muy lindo Me encantó Y pues La falda Que ya les había Mostrado al principio Tengo este Para que esté En ad hoc Con skipper Es un traje de baño Unas sandalias Esta es una especie Como de Creo Para cubrir el sol Bloqueador Unos lentes En color rosa Y la mascota Y por último Tengo este set Que este La verdad Pues estos outfits Casi no me gustaron Mucho Pero pues Me sirven Para la colección O para otras muñecas Fashionistas Que voy a coleccionar Viene con estas Gafas moradas Viene con este Bolso Y estos Esos botines En color negro Y más bien Ese lo agarré Por los botines Porque Si pueden ver Esta Barbie Que es la Ultra flexible Que la puedes mover Para donde tú quieras Con articulaciones No trae zapatos Y es por eso Que agarré Ese set Para ponerle Por mientras Esas botas negras Pues aquí atrás Vienen algunas De las Barbies Articuladas Que ustedes pueden Conseguir Me gusta mucho Esta pelirroja Que quizás la La busque También para Mi colección De muñecas Articuladas De Barbie Y bueno Pues ahorita Voy a hacer Voy a abrir Esta Para mostrárselas Como viene Y pues bueno Ahorita Regresamos Ok chicos Y chicas Bueno aquí está La Barbie Ya fuera de la caja Y pues Aquí está Les voy a mostrar Donde trae Las articulaciones Este es el tamaño De lo Barbie Yo creo que Si mide Pues si está Como un poco alta Bueno Creo que Así están Todas las Las Barbies No sé La verdad Es la primera vez Que tengo una Pues tiene articulaciones En las rodillas Como pueden ver En Los tobillos Como para hacer Una punta Aquí Rodillas En la cadera Puedes tirar Completamente Y trae Articulaciones En Las muñecas En los codos En los hombros En los hombros En el cuello Y En el pecho En esta parte de arriba También trae Articulación Lo que sí es que La cadera No da vuelta Aquí no gira 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 la parte de arriba Un poco Hacia arriba Y hacia abajo Pero La cintura No Y se puede sentar Puede doblar Las rodillas Como pueden ver Esta Barbie Me gustó Por eso Por las articulaciones Porque es más fácil Hacer videos Pues Diferentes posiciones Con la Barbie Y diferentes Cambios De ropa Está un poco dura Y creo que es porque Está nueva Y pues venía así Con esta ropa Con la que la están viendo Este legging Como para hacer ejercicio Esta blusa Y es con todo Lo que venía No traía zapatos Y pues es por eso Que He ido comprando Todas estas Piezas de ropa Para ponerle Junto con las demás Colecciones De la Barbie Que he comprado No sé Déjenme en sus comentarios Si el cabello De esta Barbie Es así de corto De las originales O las originales A mí se me hizo Un poco corto La verdad Pero Pues sí está Muy linda Del rostro La voy a secar Un poco más Para que la vean Y pues bueno Espero les haya gustado Esta Barbie Y la colección Que estoy empezando Y pues muy pronto Espero conseguir más Sobre todo Sobre todo el Ken Y algunas de las Barbies Fashionistas Que pienso adquirir Y voy a tratar De conseguir un closet También Si se puede De Barbie Para poner toda la ropa Que estoy comprando De ella Y pues bueno Espero les haya gustado Esta colección Y me dejan sus comentarios Y no olviden darle like Si les gustó este video Y dejarme sus sugerencias O sus ideas Para esta nueva colección Que estoy empezando Y bueno Pues estamos en contacto Y espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Especial del día De Barbie Hasta pronto Bye ¡Gracias!